Amigos bienvenidos a otra semana de taquilla semanal y te cuento que Halloween Ends no consigue superar las proyecciones que se tenían pero tampoco significa que le fue mal. Smile sigue bastante estable en su segunda semana al solo caer en un 33%, pero mejor vayamos al reporte completo. Y primeramente comenzamos con Terrifier 2, en su segunda semana tuvo un incremento del 5.6% con respecto a la semana pasada al conseguir la cantidad de 850 mil dólares y acumula desde su estreno en la taquilla doméstica 2 millones 295 mil dólares. Internacionalmente también ya hizo su debut en Rusia donde consigue 60 mil 769 dólares por lo que a nivel mundial consigue un total de 2 millones 355 mil 769 dólares. Con un presupuesto de 250 mil dólares le está yendo bastante bien. Amsterdam. En su semana 2 cae en un 55% en la taquilla doméstica y consigue 2 millones 891 mil dólares. Y acumula desde su estreno 11 millones 959 mil 234 dólares. Internacionalmente suma ya un total de 6 millones 500 mil dólares. Siendo Reino Unido su principal mercado con 701 mil dólares. Siguiendo la Australia con 625 mil dólares. Y así sumar de esta manera un total mundial de 18 millones 459 mil 234 dólares. Con un presupuesto de 80 millones resulta ser uno de los fracasos más feos del 2022. Bros. En su semana 3 cae en un 57% al conseguir domésticamente 920 mil 265 dólares. Y acumula desde su estreno 10 millones 836 mil dólares. Aún le espera el mercado internacional que pudiera ser el salvador para esta película, ya que con un presupuesto de 22 millones la tiene muy complicada. The Woman King. En su semana 5 cae domésticamente en un 28% y consigue recaudar 2 millones 184 mil 546 dólares. Y acumula la cantidad de 59 millones 746 mil dólares. A nivel internacional consigue sumar 16 millones 800 mil dólares. Donde esta semana hizo su debut en México al conseguir 500 mil dólares. Y sus principales mercados internacionales hasta el momento son Reino Unido con 1 millón 451 mil dólares y Francia con 1 millón 182 mil dólares. Por lo que a nivel mundial ya consigue sumar 76 millones 546 mil dólares. Con un presupuesto de 50 millones actualmente está en números rojos. Pero aún le faltan mercados como Japón, China y otros países de Europa que la podrían salvar. Don't worry darling. En su semana 4 cae en un 37% en la taquilla doméstica y consigue recaudar 2 millones 184 mil 546 dólares. Y acumula desde su estreno 42 millones 403 mil dólares. A nivel internacional consigue la cantidad de 35 millones 800 mil dólares. Siendo el Reino Unido su principal mercado con 9 millones 100 mil dólares. Siguiendo a México con 2.2 millones de dólares. Y obteniendo un total mundial de 78 millones 203 mil dólares. Con un presupuesto de 35 millones empieza a salir de los números rojos. Laila el Crocodile. En su segunda semana cae en un 35% y consigue recaudar 7 millones 399 mil 647 dólares. Y acumula desde su estreno 22 millones 757 mil dólares. A nivel internacional logra la cantidad de 3 millones 900 mil dólares. Logrando debutar en Reino Unido esta semana con 3 millones 400 mil dólares. Por lo que a nivel mundial consigue la suma de 26 millones 657 mil dólares. Con un presupuesto de 50 millones. Con un presupuesto de 50 millones. Todavía no es rentable para su estudio. Pero también faltan muchísimos mercados a los cuales llegará en los próximos días. Smile. En su tercera semana cae en un 33% y consigue la cantidad de 12 millones 400 mil 101 dólares. Y acumula desde su estreno domésticamente hablando 71 millones 168 mil dólares. A nivel internacional logra la suma de 66 millones 400 mil dólares. Siendo Reino Unido el mercado más fuerte que tiene con 5.8 millones. Seguido por México con 4.6 millones. Y por último Alemania con 3.4 millones. Así que Smile consigue una suma mundial de 137 millones 568 mil dólares. Con un presupuesto de 17 millones es un tremendo éxito para Paramount. Halloween Ends. El final de la saga Halloween después de más de 40 años ha llegado a su fin o al menos es lo que parece. Aunque inicialmente se tenía una estimación de entre 50 a 55 millones de entrada en la taquilla doméstica. Y después bajó a 43 millones. Pues no logró alcanzar ninguna de las dos predicciones. Ya que logró un debut de 41 millones 250 mil dólares. Sin embargo fue un gran comienzo ya que fue estrenada al mismo tiempo en Peacock. Y también pese a haber tenido muy malas críticas. Aún así no logró superar a sus antecesoras Halloween 2018 que debutó con 77 millones. Ni a Halloween Hills que logró un debut de 50 millones. Y también con estreno simultáneo en Peacock. Internacionalmente consigue recaudar 17 millones 174 mil dólares. Siendo México su principal mercado con 2.6 millones. Siguiendo la Alemania con 1.6 millones. Y Francia con 1.2 millones. Aún la esperan varios mercados a los que estará llegando en las próximas semanas. Por lo que a nivel mundial Halloween Ends ha conseguido un debut de 58 millones 424 mil dólares. Esta película tuvo un presupuesto de 20 millones. Por lo que oficialmente financieramente hablando es un éxito. Otras películas y su taquilla mundial. Disney League of Super Pets. 201 millones 715 mil dólares. Barbarian. 40 millones 643 mil 585 dólares. Minions The Rise of Grun. 930 millones 694 mil dólares. Ticket to Paradise. 72 millones 452 mil dólares. Bullet Train. 238 millones 997 mil dólares. The Invitation. 33 millones 628 mil dólares. Orphan First Kill. 37 millones 83 mil 743 dólares. Jeepers Creepers Reborn. 4 millones 101 mil 576 dólares. Y por último Top Gun Maverick. 1.482 millones 656 mil dólares. Amigos y eso fue todo por hoy. Si te gustó el contenido suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima.